Y tras sufrir un derrame cerebral, la actriz exdiputada de 88 años, Carmen Salinas, fue ingresada este jueves a un hospital de la Ciudad de México, donde la reportan delicada de salud. Con más detalles nos enlazamos ahora con nuestro reportero Omar Argueta. Hola Omar, ¿cómo estás? Platícanos, ¿qué sabes del estado de salud de la famosa corcholata, con mucho cariño, de Carmen Salinas? Claro que sí, mi queridísimo Poncho. Efectivamente nos encontramos, como tú bien lo mencionas, aquí a las afueras de un hospital de la Colina Roma, de la Ciudad de México, donde fue internada justamente la productora y empresaria Carmen Salinas a causa de un derrame cerebral. Tristemente los reportes médicos indican que no hay nada alentador. Se rumoró, o no se rumoró, la familia confirmó que ya hubo una segunda opinión por parte de un especialista en neurología, quien confirmó que efectivamente el derrame que sufrió la productora fue grave y que las próximas 72 horas, Poncho, van a ser decisivas en la salud de Carmen Salinas. Se espera hoy que a las 12 del día haya una misa organizada por el padre José de Jesús Aguilar, quien muy amablemente se reunió con varios compañeros de la prensa de espectáculos. Tú bien sabes que Carmen Salinas siempre se mostró agradecida con la prensa de espectáculos, siempre nos apoyaba. Y es justamente ese grupo de reporteros quien decidió hacer una cadena de oración y permitiéndolo por parte del padre José de Jesús mandar a hacer esta misa en la parroquia de los santos San Cosme y Damián, ahí por el rumbo del metro San Cosme justamente, donde se va a pedir por la salud de Carmen Salinas. Pues estamos al pendiente de su estado de salud. Muchísimas gracias, Omar. Gracias. Claro, Pamela. Regresamos con ustedes. Gracias. Buen día. Que se recupere, ojalá. Sí, 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 también diputada en su momento. Sí, 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 a ver, una mujer, el medio del espectáculo de este país no se entiende sin Carmen Salinas. No, completamente de acuerdo.